Hola que tal amigos, bueno, lo prometido es deuda, aquí les van unos consejos o dudas sobre lo que es el ingreso a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, esto es la UNAD, ¿Qué es la UNAD? La UNAD es un programa a nivel federal, donde nos permiten terminar nuestra licenciatura, muchos se preguntan, me han preguntado y no lo creen, de verdad es gratuito, de verdad no se tiene que pagar nada, ni inscripción, ni semestre, nada, y la verdad es que no, no se, no tienes que pagar nada, si tienes esa duda y te da desconfianza, porque a muchos les da desconfianza esto, es que, ten la confianza de que tu, tu tiempo y tu licenciatura la tendrás, ¿sale? Este, solo al final, cuando ya vas a titularte, creo que si te cobran una mínima parte de lo que realmente tienes que pagar en cualquier otra universidad, creo que son como mil, mil quinientos pesos, por ahí, no estoy segura, todavía no llego a ese, a esa, a esa etapa, pero en realidad no es mucho, y de ahí en más, pues solo tienes que pagar lo que, el papeleo que tienes que hacer para tu titulación, el enviar documentos, el enviar documentos, y ya, esto estamos hablando en 4 o 5 años, dependiendo de lo que tu, tu te vayas a tardar en sacar tu licenciatura, bueno, ¿Cómo trabaja la UNAM? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puedes tú inscribirte y hacer tus actividades con tu vida diaria? Bueno, para empezar, tú tienes que organizarte para hacerlo, la UNAM ya está exigiendo que entregues tareas en una fecha específica, o dentro de unas fechas específicas, si no lo haces, te afecta ya tu calificación, por si no lo sabes, tu calificación de cada asignatura, es tu tarea, entregas por lo regular, entre 3 y 4 actividades por unidad, regularmente son 3 unidades, esas actividades, esas actividades por unidad, se te van calificando, y bueno, al final se va promediando, de esos trabajos depende tu calificación, has de decir, ¿eso qué? puras tareas, bueno, pues aunque no lo creas, esas tareas, te hacen aprender, y captar bien, todo lo que tú ves, todo lo que en plataforma, aparece más, aparte tú tienes que investigar, si tú tienes ese don, o ese gusto por investigar de tu lado, créeme que estás en el lugar adecuado, si estás esperando a que nada más todo te lo dé el maestro, o la universidad, pues déjame decirte que estás en una idea equivocada, tú tienes que estar investigando, si tienes un docente para ayudarte, y gracias al Facebook y otras redes sociales, puedes tener compañeros también para preguntar, pero de ti depende, que de ti salga, investigar más y aprender un poco más, y bueno, las tareas de eso tratan, de investigar, y de hacer trabajos relacionados con lo que tú ves en la asignatura, normalmente, las actividades te piden, dependiendo de lo que sea, te piden siempre que lleven una portada, la introducción, el desarrollo de la tarea, conclusión, y por último, bibliografía en formato APA, si no sabes, tienes que ir, este, ahora sí que aprendiendo y practicando el formato APA, porque esto, de ahí depende también mucho tu calificación, porque es importante, porque para la universidad es muy, es de suma importancia que no hagas plagio, o sea, o sea, que no copies, ni que, perdón, ni que te hagan trabajos otras personas, tus actividades deben ser originales y creadas por ti mismo, y si citas alguna, alguna, alguna parte de algún libro, de algún, de algún autor, tienes que, eh, eh, citarlo tal como es, con su formato, y su bibliografía, de donde lo sacaste, entonces, para que, te comento esto, para que te des una idea, de cómo se trabaja dentro de la UNAO, y que tú, vayas ya programándote, para saber cómo hacerle, y que vayas investigando también, por tu parte, cómo es el formato APA, cómo puedo ir investigando otras cosas, y que ya vayas, sabiendo la carrera que tú quieres, ahorita vamos para las carreras que hay, bueno, la convocatoria ya se abrió, no se abrió, perdón, ya anunciaron la convocatoria, la convocatoria se abrirá el día 2 de mayo, y terminará el 31 de mayo, para que puedas registrarte, es un mes completito, así que, este, ve, ahora sí que ve, eh, consiguiendo lo que tienes que tener, la documentación que piden normalmente, hasta ahorita, ha sido así, es tu acto de nacimiento actualizado, esto quiere decir, que no tenga más de 6 meses, tu constancia, o certificado de bachillerato, tu CURP, tu IFE, perdón, bueno, ahora tu INE, o tu, me parece que un pasaporte, eh, una fotografía de fondo, comprobante de domicilio, y si sufres de algún tipo de discapacidad, tienes que mandar tu certificado, donde anuncie, donde diga, o sea, vaya, certifique, que tipo de discapacidad presentas, y que nivel de él, esta si no sabes donde conseguirla, pues en, en tu DIF, de tu estado, de tu municipio, te lo pueden dar, ahí vas, pagas, me parece que son como 30 pesos, 30, 40 pesos, pasas con un médico de los que hay en el DIF, y el te checa, y te da tu certificado firmado, eh, bueno, esta es la documentación, la documentación nos envía, no la mandes por, por, ni al Facebook, ni a, por correo, por ningún lado, en el momento que tú te registras, te van a dar tu, vaya, eh, indicaciones de fechas, y todo lo que vas a, vas a, vas a hacer, si en ese momento te piden la documentación, la única manera de, de que vas a enviar tu documentación, es por medio de la plataforma, del registro, o bien, por lo regular, la documentación se envía también, en, lo que viene siendo el proceso de selección, entonces, te lo digo para que no andes mandando, eh, por, por correos tu documentación, no, no te la van a recibir, y de nada va a servir, ni para tu registro, ni para que te acepten, tienes que hacer, mmm, basarte en los lineamientos que pone en la universidad, entonces, tiene que ser, en el momento del registro, o durante, lo que es el proceso de admisión, ¿cómo seleccionan? Bueno, como comentaba, hay un proceso de selección de alumnos, este, este, este proceso, hacen un, un examen también, como, mmm, socioeconómico, es de ese tipo, no recuerdo su nombre, pero bueno, es de ese tipo, este, te da, haces un examen de, matemático, 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 con azar, mmm, probabilidades, y de ese tipo de, de examen, no es muy difícil, la verdad, este, vaya, de ahí a como lo, lo, hacen la selección, solo la universidad lo sabe, te califican, si te califican, por ejemplo, si te falta enviar documentos, eso, eso hace, eh, que te baje tus puntos, supongo, para que te, te, te seleccionen, entonces, este, tienes que tener ya todo, tu ordenado, para, en el momento que te lo pidan, lo envíes, em, que más, bueno, cada vez se ha hecho, un poco más difícil, entrar a la, a la UNAM, esto es por el éxito, que ha tenido, pero también, debido a eso, eh, la convocatoria, ha tardado mucho, por ejemplo, en este año, salió, después de un año, de no haber salido, entonces, esto es debido a que, muchos alumnos desertan, sin ni siquiera, haber entrado al aula, virtual, entonces, es importante, que tú estés seguro, de lo que quieres, y de que ocupes de un lugar, que otro, puede, eh, vaya, que otro, mmm, no puede ocupar, entonces, que tú lo vayas a aprovechar, la UNAM lleva cinco años trabajando, en él ha habido muchos cambios, y ha aumentado mucho su oferta educativa, el día, al día de hoy cuenta con 21 licenciaturas, que son las siguientes, licenciatura, licenciatura en desarrollo comunitario, mercado obtenido internacional, licenciatura en matemáticas, gestión territorial, gerencia de servicios de salud, licenciatura en seguridad pública, ingeniería en biotecnología, ingeniería en telemática, políticas y proyectos sociales, licenciatura en administración de empresas turísticas, ingeniería en energía renovable, desarrollo de software, licenciatura en educación para la salud, licenciatura en gestión y administración en PAIME, ingeniería en tecnología ambiental, ingeniería en logística y transporte, licenciatura en nutrición aplicada, enseñanza de las matemáticas, licenciatura en matemáticas, licenciatura en administración y gestión pública, y licenciatura en seguridad alimentaria. También cuenta con licenciaturas, perdón, con carreras de técnico superior universitario. Estas son desarrollo comunitario, seguridad pública, administración de empresas turísticas, gestión y administración de PAIME, promotoría comunitaria, técnico en urgencias médicas, gestión en alimentación y nutrición, mercadotecnia internacional, matemáticas, biotecnología, telemática, energías renovables, desarrollo de software, proyectos sociales, promoción de la salud, tecnología ambiental y logística y transporte. Como ven, hay ya mucha variedad de licenciaturas, de carreras que tú puedes escoger. Si entras a un nivel licenciatura, tienes después la opción de poder cambiarte a técnico superior. Lo más que tienes para terminar tu licenciatura son ocho años, es lo más que dan. Esto por esto digo que dependiendo de las materias que tú metas por semestre. Este, y vaya, yéndote a un tiempo normal de cómo está hecha la carrera, son cuatro años. Cuatro años para licenciatura y tres para técnico superior. La única que lleva un programa diferente en tiempos de semestre y bloques es la licenciatura en derecho. Ahí sí no sé mucho cómo lo están manejando, pero me parece que llevan como por semestre tres cursos, algo así. Pero igual su convocatoria va, entra dentro de la misma para toda la universidad. Este, bueno, creo que en general es todo lo que tenían que avisarles. ¿Conviene? Sí, sí conviene. Este, todo depende de ti, todo depende de lo que tú, tú estés dispuesto a dar, a sacrificarte, porque son, sí son muchos desvelos. Es mucha frustración a veces no entender, a veces tardan los maestros en contestar, pero tienes que ingeniártelas. Llevan cinco años de trabajo de la universidad y me parece que tres generaciones que ya han, han egresado. Y la UNAM tiene muchos convenios con empresas y con, bueno, por ejemplo, en el caso de nutrición, tiene convenio con el Instituto de Seguridad Social para que uno pueda hacer sus prácticas y su, y bueno, sus prácticas y su servicio social. Entonces, este, por ser un programa federal y está ligado a la SEP, obviamente, este, te da mucha, mucha, eh, ventaja. Y, pues, ahora sí que depende de ti. Te mando la mejor de la suerte, si vas a entrar, si te vas a inscribir. Si tienes alguna duda, no dudes en anotármela. Yo con mucho gusto te investigo y te la aclaro. Espero que, que te sirva un poquito lo que, vaya, el, la, la, el panorama general de la universidad, de cómo se trabaja, de lo que, de cómo, cómo es dentro de la universidad, estar estudiando dentro de ella. Este, de ahí en más, pues, en la misma, en la misma, en el mismo sitio de la universidad, puede checar ya con detalle cada carrera. Es, busca, googlea UNADM de México o Universidad Nacional, perdón, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Te apareces, entras al sitio y vete a ofertas educativas. Y ahí puede checar el programa y todo el perfil que debes de tener para ciertas carreras. Bueno, pues, creo que es todo. Si, si requieres alguna, vaya, si tienes duda de alguna cosa, igual le hago otro video con mucho gusto y lo explico más a fondo. Por eso no hay problema. ¿Sale? Espero les haya ayudado. Suscríbete y les mando un saludo. Suerte a todos. Suerte a todos.